¿Quieres guardar o descargar fotos y vídeos de la aplicación Google Drive en tu iPhone? Si tienes fotos y vídeos y quieres descargarlos, prueba este proceso en tu iPhone. Así que vamos a empezar. Abre Google Drive, ahora busca los vídeos e imágenes que deseas descargar. Pulsa los tres puntos y pulsa Abrir. Esto puede tomar algún tiempo, así que por favor espere. Una vez que aparezca la ventana emergente, desplázate hacia abajo y toca Guardar archivo. Si sigues adelante y abres archivos, ve a esa ubicación y ya está. Así es como se puede descargar fotos y vídeos de Google Drive en el iPhone. Así que chicos, ¿qué es como se puede descargar fotos y vídeos de Google Drive en el iPhone? Ahora bien, si usted tiene algo que preguntar, por favor hágamelo saber en la sección de comentarios.